Música Junto al escenario principal, los profesores de deporte, de la dirección de deportes, Ana Paula Segovia y Marcelo Alegre, están jugando con los chicos, organizando juegos, se pueden acercar. Música Así que arriba con ellos, hay muchos barriletes que quieren ser remontados y hoy más que nunca. Música Porque hoy es el día, la posibilidad de esta adhesión de corrientes. Vamos a sumar, vamos a hacer el esfuerzo para acompañar a los padres de pedacitos de cielo, como lo están haciendo las diferentes áreas del municipio que están acompañando esta movida. Música Como lo hace el grupo Scout, siempre listos. Música Música Ahí está el grupo de profesores. Música Música Que esta foto, que se va a ver seguramente en la capital de corrientes, sea la que más garriletes tiene, sea la que más acompañamiento logró, y sea el grito más fuerte para esta ley 27.043. Música 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 Te conozco, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches, y que duermes al revés. Música Sé que dices que tienes veinte, cuando tienes veintitrés. Música Te conozco cuando ríes, y tus gestos al amar, seré aquella cirugía que a nadie le hace contar. Sé que odias la rotina, o te llamas, y en la tu cirugía. Música Dime si él conoce la mitad, dime si él tiene la sensibilidad. Bien, lindas imágenes Dalma, ¿no? Música Dime si él... Toda, toda la familia. Y muchas firmas. Toda la familia acompaña. La familia entera presente allí. Música Hermosas imágenes. El cielo se tiñó de azul con la primera barrileteada nacional. Domingo de tarde, primera barrileteada nacional que tuvo por lema, bajo un cielo azul, organizado por pedacitos de cielo junto a las distintas áreas del municipio de Paso de los Libres. El lugar de encuentro fue la costanera libreña, donde a través de una actividad recreativa y de concientización de autismo abordaron el tema integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista, TEA, y la ley integral de autismo, la 27.043, reglamentada recientemente. El Intendente Municipal Martín Azcúa acompañó a las familias pedacitos de cielo que concientizaron sobre el trastorno del espectro autista que daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. Identificada con el color azul, el cielo se llenó de barriletes de distintos modelos y tamaños, pero todos con el color identificatorio, solidarizándose con las familias que tienen un integrante con autismo. Desde el municipio estuvieron promocionando, acompañando y participando personal de las direcciones de educación, tránsito y deporte, las secretarías de salud con servicio de enfermería y apoyo de ambulancia, obras y servicios públicos y desarrollo humano y participación. Ahí están las imágenes. Hay más, por supuesto. Hay más imágenes. Pero también la posibilidad, Alma, de charlar con uno de los integrantes del grupo Pedacito de Cielo. Pedacito de Cielo. ¿El lema? Bajo un cielo azul. Bajo un cielo azul. Agrupaciones, el grupo Pedacito de Cielo, todas las dependencias que hemos mencionado del municipio, Acción Juvenil, que estuvo trabajando principalmente con Dalma, con Iván Sanucoli. ¿Y la otra jovencita? Florencia. Sí, estuvieron, todos los chicos estaban en la parte de los juegos, nos dividimos roles. Bueno, ahora cambiamos ya. Ahí la Plaza Independencia se vistió de rosa. Eran los momentos previos, allí los preparativos del Rotary Club Paso de los Libres San José, a partir de la Presidenta, la Contadora Gladys Blanco, y todos quienes despacito, a lo largo de la plaza, se iban preparando para iniciar la caminata que iba a ser desde el arco de deportes, instalado allí en calle Madariaga, hasta Pago Largo, Pago Largo, descendiendo hasta Coronel López, y Coronel López hacia la Costanera, y el regreso, el regreso por Colón, los 108, y allí la Feria de Platos también. La Feria de Platos, ricos platos, para colaboración con el Rotary Club Paso de los Libres San José. Y toda la tarea que los clubes de Rotary, Rotarac, que también estuvieron... Ahí estamos viendo a los chicos, estos son chicos del club Rotarac, Interac también. Estuvieron también los integrantes del Interac, todos formaron parte de la caminata. Ahí está. Lindo ver también la participación del género masculino, ¿no es cierto? Claro, claro, integrados. Exactamente, nosotras como mujer también deberíamos de incentivar y incluirlos quizás un poquito más en todo lo que es marchas, caminatas de concientización, para el hombre le cuesta un poquito más. Cuesta y eso hace que también no tenga el volumen de gente que es necesario, a partir de todas las demostraciones, allí están las autoridades del Hospital San José, el Condador Ferrer, la licenciada Isler, integrantes del Hospital San José, que tienen por supuesto su compromiso con este mes de octubre, Rosa, pero de manera permanente, con todo lo que se está haciendo. Hay integrantes de distintas localidades cercanas que han compartido una jornada haciéndose los estudios aquí en el Hospital San José, hospital regional. Ahí está, ahí está Rotary Internacional, Rotary Club Paso de los Libres San José, allí está su bandera. Y la campaña de prevención... Ya estaba prendida la fuente, sí, ya estaba prendida la fuente allí. Muy bien. Esto eran los momentos previos, después ya vamos a tener también el momento donde se lanza la caminata. Había lugares, los puestos, los puestos para hidratarse. Ahí está el distrito, 4.845. Bien. Esto es la parte previa, la parte previa de la caminata rosa. También vamos a estar, por supuesto, conectados en su momento. Muy bien, ahí está. Esta es la parte previa, tanto de lo que fue la recolección de firmas para apoyar la ley 27.043, su adhesión de la provincia de Corrientes, ojalá que se pueda concretar, y luego toda la parte previa de la caminata rosa hacia la costanera y el regreso hacia la plaza independiente. Bueno, la verdad que ayer comenzó más o menos a las 15 horas, con buena respuesta de lo que es toda la gente de Paso de los Libres, en la que pudieron estar llegando, al comienzo juntábamos firma a la entrada, seguíamos juntando firma, las personas se acercaban también a preguntar dónde firmaban, también pudo haber personas que, familias que tienen niños con autismo a querer unirse al grupo, y luego las actividades eran, bueno, la barrileteada, había juegos, estuvo acompañando a Acción Juvenil haciendo juegos, había peloteros, y también las personas, las familias que estaban juntas, brindando nuestro apoyo, tomando mate, participando y estando junto con nosotros. Pudimos apreciar ese acompañamiento por parte de la gente, de las familias enteras, ¿ustedes sintieron ese apoyo? Sí, así es, sentimos fiel apoyo de toda la gente. Contame, Ramonita, ¿cómo fue el tema de la juntada de firmas? ¿Se cumplió el objetivo, sus expectativas? Sí, mira, nosotros con el tema de juntar firmas, nosotros seguimos recolectando las firmas que nos tienen que dar las planillas, serían lugares, por ejemplo, las escuelas y también lugares de comercio, en donde nos están mandando las fichas de firmas, y esta semana vamos a estar recibiendo todo de las planillas. Pero creemos, sí, positivamente, que se ha logrado juntar lo que queríamos juntar de firmas. Y ahora viene todo el proceso de contar, de ver dónde vamos a mandar. O sea que se sigue juntando, ¿van a seguir recolectando firmas? Sí, hasta que nos puedan, nos avisen que dónde lo mandaremos. Bien, ayer podíamos ver también que estaban acompañando diferentes direcciones del municipio. ¿Cuál fue el mensaje que les dejó el Intendente Martín Azcúa? Bueno, que las puertas están abiertas y que vamos a trabajar en lo que necesitan los chicos. Bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo es el día después de esta barrileteada, que fue una jornada de gran concientización? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, y el camino a seguir es que Corrientes se pueda adherir y que pueda, a parte de los libres, tener también la respuesta necesaria para aquello que estamos pidiendo. Principalmente en la parte escolar, que hay chicos que necesitan maestra integradora y no pueden tener porque no tienen maestra especial. Entonces la idea es que esos chicos puedan ir a las escuelas con su maestra integradora. ¿Cuáles son los temas puntuales, los objetivos puntuales de estas leyes que me puedas mencionar? ¿Los objetivos puntuales de la ley? Sí. Ayer, mientras se juntaban las firmas, ¿no es cierto?, la gente se mostraba muy interesada en conocer y participar de esto. Y nos preguntaban justamente, ¿cuáles son los objetivos medulares de esta ley nacional a la que buscamos la adhesión de nuestra provincia? Sí. La ley integral de autismo 27.043. Lo más importante es para más inclusión, detección temprana, vendría a ser que necesitamos poder tener personal capacitado para que nos puedan dar el buen diagnóstico enseguida y empezar el tratamiento. Niveles educativos, lo que nombramos parte de lo que es la escuela y lo que necesitan nuestros niños para ir a la escuela. Laborales y sociales. Esto hablamos de personas que van, jóvenes y adultos que necesitan tener un trabajo, que puedan lograrlo. Y social, lo que es lo que es inclusión y la sociedad pueda recibirles y entenderles con su condición. Bien, Ramonita, nosotros obviamente estuvimos acompañando con el equipo de Tele10. Ahora estamos pasando las imágenes de lo que fue esta gran barrileteada. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Agradecer a alguien? Sí, agradecemos a todos, a Paso de los Libes en general, por habernos estado acompañando. También así los medios y a todo en general. A todos, principalmente a las familias que pudieron acercarse a nosotros y a todo en general a todas las personas de Paso de los Libes que estuvieron con nosotros, que son muchísimas, tanto familiares, parientes y también así docentes, profesionales. Vimos también grupos de jardines, puede ser, que estuvieron acompañando. Sí, estuvieron grupos de jardines, estuvieron, sí. Como que le llevan muy de cerca porque tienen niños, niños con autismo en su jardincito y también parientes. Bien. El día se prestó, por lo que vemos ahí en las imágenes, los barriletes en el cielo, la movilización de la gente. ¿Pensaban en esto? ¿Qué conversaron ustedes después, una vez finalizado todo? Quedamos muy contentos porque la verdad que el clima ayudó mucho y que hubo muchas, muchas, muchas personas que pudieron compartir con nosotros. Así que se prestó el día y también las personas que se acercaban, también a preguntar, a concientizarse de qué se trataba, nos pedían folletos, nos preguntaban dónde nos juntamos, cómo nos movemos, y la verdad muy buena respuesta. Podríamos ver puestos donde había agua potable también para la gente. Sí, 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 había, sí. Había, sí, un montón de cosas para los chicos también. Se repartió golosina, bollos, agua saborizada, agua caliente y fría. Lo que estuvo a nuestro alcance pudimos lograr y hacer que eso pueda pasar de buena manera. ¿Cuál fue la sensación? La gente tenía ganas de colaborar con su firma. Marcelo Urruchúa, desde la animación, ponía muy en claro cuál era el fin, pero en cuanto a lo que ustedes concretaron a través de las listas, ¿la gente sintió las ganas de colaborar con su firma? Así es, sí, sí, se acercaban a firmar de buena manera y a consultar también. Así que las mismas personas decían, ¿dónde firmo? O ya firmé, quiero firmar de nuevo, y bueno, le explicábamos que con una firma está bien. Y sí, también venían familias que decían, bueno, mi hija tiene 18, también va a firmar, y así. ¿Tienen previsto hacer otra jornada similar o no? Sí, es muy probable que el 2 de abril, el Día de Concientización del Autismo, que es mundial, seguro lo vamos a estar preparando todo el mes para preparar algo bueno, para poder seguir concientizando en paso de los fines. Me decían que probablemente ahí, no sé si en Plaza Independencia, o ahí en la esquina de Colón y Rivadavia, que podían instalarse con alguna mesa, considerando que hoy, en esta semana o estas dos semanas, es como que la gente ha recepcionado el mensaje, ¿podrían instalarse en la parte céntrica con las listas para firmar? Mire, todavía no, no decidimos bien, pero podemos hablar y ver si colocamos una otra mesa para poder seguir firmando, para la gente que por ahí no ha firmado. Sí, creo que como estaba ayer, allí estamos viendo una de las imágenes, ley 27.043, y seguramente a partir de ahí, mucha gente, familia, que van a tratar de leer a ver cómo es la ley 27.043, a la cual se está pidiendo que la provincia diera. Sí, así es, así es. Las personas se acercaban y pedían si qué era la ley, para qué. Y bueno, le explicamos así como le explicamos a ustedes, que es una ley que nos va a ayudar mucho en lo que es la parte de educación y de integración para nuestros niños con autismo, y que lo más importante es la detección temprana. Vendría a ser, hay muchas personas en el plazo de los libres que tienen chicos especiales, y qué demora llegar a ese diagnóstico. Y esto con esta adhesión a la ley sería mucho más rápido, y hay muchas posibilidades de tener esto de forma positiva y rápido. En estos días, traté de interiorizarme un poco más, sé que hay profesionales en la ciudad que tratan el tema, que hay una conexión, por lo que me he enterado, con la ciudad de Concordia o con alguna otra ciudad. Esto que estoy diciendo es, señora, por el tema de que si hay alguien que quiere informarse, tiene que acercarse a ustedes como grupo Pedacito de Cielo. Exactamente así es. La idea es que se puedan acercar y ver, porque hay varias posibilidades. Está aquella familia que sí tiene obra social, que puede seguir un camino, y aquella persona que no tiene obra social, que es otro camino también. Y también aquel que recién empieza, para ver dónde ir, a ver y buscar el buen diagnóstico de su niño. Que acá en Paso de los Libres no tenemos, por ejemplo, lo que es un psiquiatra infantil o neurólogo, que pueda empezar el tratamiento sería. Pero sí, lo que usted me está diciendo, el grupo que para trabajo, hay sí en Concordia, hay personas que se van a corrientes, también a posadas, y algunos también se van a Buenos Aires. Averiguaron, cruzando el puente, por ejemplo, Uruguayana, ¿hay alguna posibilidad también de colaboración con la ciudad uruguayana? Sí, tenemos relación con el grupo de Uruguayana, sí, de padres de niños con autismo de allá, de Uruguayana. También estuvieron ellos ayer con nosotros participando de la barrieteada. Ah, estuvieron, eso es importante, por ejemplo. Sí, estuvieron, sí. En la agrupación de padres de niños con autismo de Uruguayana estuvo. ¿Qué les comentaron, qué les dijeron en la charla con ustedes? Sí, no, que estaría bueno juntarnos y ver otros proyectos. Y bueno, estuvieron también animados de lo que hicimos, y muy contentos de lo que logramos. Ahí se está viendo en este momento las listas con firmas que esperaban también por más firmas de la gente que estaba allí. Esto es en imagen, me parece que esto, como le decía, hace que crezca y que, bueno, puedan lograr incluso cada vez más cantidad de adhesiones. Sí, así es. También nos consultaban personas brasileñas si podían firmar. La verdad que no, solo los argentinos firmábamos. Pero estaba bueno que ellos también tenían la voluntad de querer acompañarnos en esto. Bien. ¿Saben si en Uruguayana hay una ley similar a esta? La verdad que sí, hay una ley similar. Pero ellos están logrando también así de a poco como nosotros. Ayer podíamos ver también que habían unas planillas para retomar datos si alguna familia tenía algún integrante con autismo. Así es. Es la planilla que algunos padres lo rellenaron. En esta semana nos estaremos comunicando con ellos para poder hablar con ellos como grupo. Bien, bien. No sé si hay algo más que usted quiera hacer mención. Observábamos. Después vamos a escuchar la parte donde también Marcelo estaba ayer haciendo referencia, invitando a todos. Creo que fue también una parte muy importante allí, como todos los grupos. También la animación allí de nuestro compañero de tarea, ¿no? Sí, agradecemos mucho a Marcelo Rochuga porque la verdad que estuvo con nosotros y estuvo la verdad que animando y explicando muy bien lo que es todo lo que quisimos hacer con esta barrieteada y la ley 27.043 y también de lo que es Pedacito de Cielo y animando a las personas a que puedan conocer un poco más lo que hacemos. Bien. Dalma, ¿queda algo? No, simplemente agradecer la comunicación, felicitarle. Seguramente no van a bajar los brazos, esto recién es un principio, pero fue un éxito. ¿Se podría decir que se cumplió el objetivo y la cantidad de firmas o no? Sí, 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 sí. Se ha cumplido el objetivo y también la juntada de firmas. Le vamos a estar comunicando cuando tengamos todo el conteo de cuánto se ha logrado juntar de firmas. Así que muchísimas gracias a ustedes por atendernos, por estar con nosotros y poder también de esta manera lograr que las personas puedan entender y concientizarse sobre eso. Más que nada aprendiendo porque lo que falta es enseñar y aprender, que las personas puedan aprender sobre esto. Bien. Ahí hay más listas, listas, una casi completa ahí de firmas. Concientizarnos, aprender. Le puedo decir que he aprendido en estos días, después de la charla que ustedes tuvieron con Dalma aquí en el estudio, también hemos aprendido mucho de este tema. Insistir en algo que usted dijo, hay quienes tienen posibilidad económica, hay quienes tienen posibilidad con obra social, pero también hay quienes no lo tienen. Pero siempre se puede. Acercarse allí, cómo hacer para acercarse al grupo Pedacito de Cielo, tienen páginas de Facebook, están en las redes, porque pronto es importante para quien no tiene posibilidades, tener un grupo que los pueda asesorar, cómo de alguna manera establecer la comunicación con los profesionales. Así es, miren, nosotros nos juntamos en la bancaria todos los viernes a fin, el último viernes de cada mes, en la bancaria, al lado de la farmacia bancaria, nos juntamos todos los viernes a las 20 horas, todos los viernes, el último viernes de cada mes. Sería ahora, recién empezamos, pero sí nos pueden encontrar en la página y mandarnos mensajes, en la página Pedacito de Cielo, van a ver ahí nuestro logo, todas las fotos que se bajó, todo lo que se hizo también ayer, en el día de la barleteada. Y también se pueden comunicar, tenemos un celular que nos pueden mandar mensajes también. Y estar comunicados con nosotros. Bien, realmente importante, y los padres lo que tienen que hacer es acercarse, o integrantes de una familia que pueden beneficiar muchísimo, tanto a quien tiene la posibilidad de acercarse a través de Pedacito de Cielo, de mejorar, porque el mejorar a uno es mejorar a la familia. Así es, mejorar a la familia y también a toda la comunidad de Paso de los Libres. Bien, gracias, gracias señora. Bueno, gracias a usted por darle el espacio.